Alicia toca la canción Hace Tiempo, interpretada por la Isla Centeno. Junto a mí, hace tiempo, les pedí al mar y al sol que te trajeran para acompañar mis noches en la arena. Y tenerte aquí, y poder decir que sí, yo sí me iría al fin del mundo a buscarte, y abandonar el tono por poder cantarte. Y si te vas, no quiero más estar aquí, no puedo decir que sí, desde que estás aquí todo el amor existe. El día es azul y la noche nunca es triste, porque me dio la vida a tu amor. El día es azul y la noche nunca es triste, porque me dio la vida a tu amor. Y si te llevo dentro, no te vayas nunca, no te vayas nunca, no te vayas nunca, porque yo sí. Y así me iría al fin del mundo a buscarte, y abandonar el tono por poder tocarte, y si te vas no quiero más estar aquí. Y así me iría al fin del mundo a buscarte, y si te vas no quiero más estar aquí. Y así me iría al fin del mundo a buscarte, y si te vas no quiero más estar aquí. Y así me iría al fin del mundo a buscarte, y abandonar el tono por poder cantarte. Y así me iría al fin del mundo a buscarte, y si te vas no quiero más estar aquí. Y así me iría al fin del mundo a buscarte, y si te vas no quiero más estar aquí. Y así me iría al fin del mundo a buscarte, y si te vas no quiero más estar aquí.